No, 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 no Y es algo así como que... Bla, 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 tal Es la melodía y tal y... Y he visto todo por mis chicos y mis chicas, olé Y es que si les pego un toque, no dicen por qué Si caen un día, me respaldaré Y si soy yo el que caigo, me respaldarán también El humo en el estudio romantiza el micro Hay pocas flores, pero huele a primavera de noche Todos los gatos son pardos, a la luz dos leopardos Y una pantera, una fiera, en el papel como el pachino Cada uno que se busque su propio camino El mío va a una casa con patio divino Italiano, jardín, mesa mármol y poquita vino Vivo sumergido en rap desde tiempos arcaicos Me encuentro cómodo dentro del lío A mi bola, en el rollo, reflexivo y laico La barra de la piedra de Rosetta era un fraseo mío I'm not your lane, hanging up on your plane You are ready for whatever, I'm not gonna faint No pain, no gain, too far and insane Don't fight with me, I'm a badass man Yo, primo, te dice que te quiere, pero es otro tu destino Así que, oh, oh, anda fino Busca el libro de tu vida y no te comas cuentos chinos Retratándolo castizo en mis formas y mi ser Pero era muy mañanero, documental de Luis Buñuel La verdad es cruel, yo muestro los errores Otra cosa es que no los queréis ver No me ates, no me rayes, no me digas con quién vas Has llegado tarde, no es hora de preguntar A mesa puesta, no te mancha hasta el cocinar Parafraseo a dogma crío y te dedico en chuparla Y es todo por mis chicos y mis chicas, olé Y es que si les pego un toque, no dicen por qué Si caen un día, les respaldaré Y si soy yo el que caigo, me respaldarán también Y es todo por mis chicos y mis chicas, olé Y es que si les pego un toque, no dicen por qué Si caen un día, les respaldaré Y si soy yo el que caigo, me respaldarán también Bebo sus excusas, como tus marrones La amenaza eres tú y será mejor que te vigiles Levanto en un conflicto y hay que echarle cojones Por eso, me baño en sangre de dragón como Aquiles El cuello huela a Calvin, las manos a mayo All school, la virtud, les sirvo, soy su lacayo Vale menos lo que expreso que todo lo que callo Flow carallo, pongo los huevos y a la vez soy el gallo Yo, no molesto, pujan por segundos puestos A diario, sueño con la pista, mueren los textos Mucho horario, poco salario, lo detesto Razona y actúa, cátate del manifiesto Y llévalo a la praxis, contra todo lo tóxico Dejar un beso en tu coxis, me supone el máximo Noches de boxing, forman chicos tácticos Completo con lo básico, vitrio pero enigmático Fantasma de la ópera, sonrisa en la careta La calma alberga cólera, en el culo la vereta Tu barrio, tu acera, tu gente, tu homertad La suerte pasa a mi vera y me pregunto si me verá Jack King, maquinando ando free Con la luna Frank y con el sol arriba Beat en minoria, intratable en el beat Euforia como si hubiese, jala unas puntitas de speed Se pilla antes al mentiroso que al cojo Y yo cogeo, le pongo a mi lengua un cerrojo Y no mareo, opináis a la sombra Flojos, luego siempre no me mojo Echaos un ojo, eso está feo Letras que reflejan panoramas como el blues Y, uh, vaya cruz, analizo quién eres tú Yo soy Raúl, puro como Banana Goose Fiel a mis principios, de la cuna al ataúd, va Y es que al final Y es todo por mis chicos y mis chicas, olé Y es que si les pego un toque, no dicen por qué Si caen un día, me respaldaré Y si soy yo el que caigo, me respaldarán también Y es todo por mis chicos y mis chicas, olé Y es que si les pego un toque, no dicen por qué Si caen un día, me respaldaré Y si soy yo el que caigo, me respaldarán también Y es todo por mis chicos y mis chicas, olé Y es todo por mis chicos y mis chicas, olé Es todo por mis chicas y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicas y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole Es todo por mis chicos y mis chicas, ole